Pues ya aquí, llegando tarde, pero llegando, Pilar Ortega, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Un agradecimiento a Javier Bravo, como siempre, por estar cubriéndonos las espaldas en el arranque de este noticiero. Soy Arnoldo Cuellar y a partir de ahora nos quedamos aquí en charlas con varios protagonistas de la vida pública de Guanajuato y del país también. Vamos a hablar de muchos temas. Pilar, estás en campaña. Dejaste ya al Senado de la República, pediste una licencia y estás buscando una diputación federal en León. No, exactamente. Pues estamos ahorita recorriendo las calles del sexto Distrito Federal de León, que por cierto sufrió un cambio importante en su... ¿Habías hecho ya campaña en ese distrito? ¿O es por primera vez? No, por primera vez estamos haciendo campaña en este distrito. Y bueno, porque aparte de este distrito, prácticamente como está conformado hoy, además es un nuevo distrito. Porque si bien conserva parte de lo que era el sexto Distrito Federal anterior, tiene una conformación distinta, tiene unas zonas que no formaban parte del mismo. ¿Qué te toca? Platícanos, ubícanos geográficamente. Bueno, el distrito, si nos vamos al centro... Y también a tus electores, ¿no? Claro, sí. Nos vamos al centro de la ciudad, empezamos en San Juan de Dios, desde esa parte hacia el Cuesillo, hacia Bugambilias, hacia León Moderno, Landrade. Esas zonas forman parte del sexto Distrito. Una zona tradicional de la ciudad de León. Sí, una zona tradicional. Está, por ejemplo, el Estadio León. Muchas broncas en esa parte de la ciudad. Complicada, complicada. De hecho, es un distrito complejo. A ver, Landrade, León Moderno, la inseguridad se viene a quejar mucho aquí de esos temas. Sí, de esas zonas residenciales. Bugambilias. Bugambilias. Estamos también parte de Manzanares. Una parte queda en el 11 distrito, pero otra parte está dentro de nuestro distrito. Y luego nos vamos, nos seguimos a la zona oriente y nos vamos a, pues, Boulevard Morelos. Todo lo que es la parte de Villas de San Juan, que es una parte muy, muy, muy extensa. Una colonia muy, muy grande. También está Lomas de Medina, Medina, Ampliación San Francisco. Colonias densamente pobladas y con una problemática también importante. Marginación. Sí, marginación. León 1, Agua Azul, que es otra colonia importante, grande. ¿Todavía no lo recorres todo el distrito? Todavía no terminamos de recorrerlo todo, pero todos los días estamos visitando una colonia. ¿Te queda el Comité Municipal del PAN que hay ahí? Está dentro de la periferia del Comité Directivo Municipal. De hecho, ahí tenemos nuestra casa de campaña y desde ahí, pues, estamos saliendo todas las tardes. Y en las mañanas hacemos un recorrido previo y en la tarde, pues, hacemos un barrido de la zona tocando casa por casa. Tienes que ir a tocar puertas. Tenemos a tocar puertas. ¿Cómo encuentras, León, después de que hace seis años optó por una fuerza política diferente que le dio al PRI una oportunidad, que regresó al PAN ahora, que se vive en conflictos como el tema de la inseguridad, que se han vivido temas como, bueno, pues, no sé, la concesión de la basura que fue y vino, etc. ¿Cómo sientes a la gente? ¿Están metidos en los temas o definitivamente es algo que nos dedicamos a la cosa pública? ¿Qué estamos atentos si la gente no le está importando y si le importan otras cosas? No, bueno, creo que la gente está preocupada y está ocupada de lo que está pasando en su zona, en su colonia. Lo vemos por la gran respuesta que hemos tenido cuando vamos a hacer este tocar puertas, cuando vamos a un tianguis por la mañana y nos encontramos a la gente que quiere seguir platicando contigo y se queda más y más tiempo presentándote alguna demanda, alguna queja o también alguna situación que vive la colonia en particular. Hay un reconocimiento de la población al esfuerzo que han venido haciendo los gobiernos de acción nacional en cuanto al tema de infraestructura, de mejoras en su colonia, pero también hay una preocupación latente en materia de seguridad, que es el tema número uno, que la gente quiere que las cosas empiecen a cambiar y en ese sentido creo… ¿Cómo sienten la inseguridad? ¿Les preocupan los asesinatos o les preocupa el robo cotidiano? Sí, la gente está preocupada por los robos en las colonias, está preocupada por la violencia, está preocupada por una creciente cuestión de adicciones en su comunidad, en los jóvenes. Hay droga en las calles. Hay droga en las calles, hay vandalismo en áreas de uso común. Entonces, la gente está preocupada por calles oscuras y que las niñas y sobre todo las jovencitas salgan a la escuela y tengan algún problema. Entonces, esos temas creo que son los que vemos que la gente está preocupada y obviamente la violencia que trae aparejada la delincuencia organizada. Me lo dices como muy natural, pero que la gente no pueda circularlo por las calles, las mujeres no puedan andar en las calles, y lo que es un tema en las noches, en ciertas zonas y todo, es un tema de una problemática general que hay que atender muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? ¿Confían o no confían en la policía? Bueno, pues la gente se queja de esta problemática de esta cotidianeidad y lo que están pidiendo también incluso es más presencia policial. Hay gente que nos dice... Sí confían en la policía porque quieren más policía. Sí, la gente nos dice, oye, esta unidad de policía queremos que se restablezca, queremos más presencia de la policía, queremos que haya más vigilancia. En algunas partes nos dicen, aquí sí hay vigilancia de la policía, lo que necesitamos es otra cosa, necesitamos que el parque, necesitamos la iluminación. Esos problemas, pero en general, sí, la gente pide presencia policial. Cuando tú les dices, yo voy a la cámara, yo no puedo ver eso, se lo comentaré al candidato alcalde, ¿qué te piden como diputada, como futura diputada, como probable diputada? Yo creo que un primer hecho que nos mencionan mucho en la calle, y yo creo que todos tenemos que estar atentos a esa voz, es que no vayamos solamente en el momento que queremos un voto, sino que quieren la presencia de su diputado, de su representante popular permanentemente. ¿Tú has sido diputada local, diputada federal y senadora? ¿Se acuerdan de ti? Digo, no es tu distrito, pero ¿tú sí haces esto? Sí, nosotros, bueno, de hecho, el trabajo que hice como diputada y como senadora fue estar en la calle, estar cerca de la gente, hacer eventos, sobre todo con los comités de colonos. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene nuestro municipio ya desde hace mucho tiempo es su organización en comités de colonos, que están funcionando, que tú ves a las presidentas, a los presidentes activos, vigilando, revisando, proponiendo, quejándose. Entonces, es una manera de que los vecinos pueden tener esta interacción. Entonces, creo que eso es muy bueno. Y, por supuesto, nosotros vamos, pedimos el voto, pero también hacemos un compromiso, entendemos, y sobre todo que en la Cámara de Diputados estamos hablando de representantes populares. Y esto implica asumir tu rol, sí para legislar, que es la primera de las funciones que tiene que hacer el Poder Legislativo. Segundo, y esto es algo muy importante, yo lo he repitido muchas veces, es un órgano de contrapeso que vigila al Ejecutivo, que está dándole seguimiento a la política pública, al control del presupuesto, que esto es algo bien importante. Y tercero, es un representante popular de un distrito y tiene que estar vigilando qué pasa en su distrito, qué hace, qué necesita el distrito, cómo ayuda a que su distrito tenga un mejor desenvolvimiento, una mejor atención a los problemas cotidianos del distrito, que muchas veces inciden en las labores del Estado. Es decir, su primera tarea, que es brindar seguridad, el tema de tener una infraestructura adecuada, iluminación, caminos, etcétera. Lo que le toca al Estado. ¿Es empleo? ¿Surge el tema? En menor medida, pero sí. Muy en menor medida, porque vemos a la gente activa, visitamos cuando tenemos oportunidad dentro de nuestros recorridos, centros de trabajo, platicamos con los trabajadores, con las mujeres. Sí, de repente sí te lo dicen. Y sobre todo el tema de mujeres, sí, pues demanda por mejores situaciones salariales, demanda por mejores prestaciones como mujeres, como jefas de familia, mujeres que te dicen, oye, yo quiero terminar mis estudios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué les ofreces? ¿Qué les prometes? ¿Cómo superas el tema de que, independientemente de lo que me dices, creo que sí hay una, no le diría desconfianza, pero hay un alejamiento entre la población y los políticos? Digo, lo dicen todas las encuestas. ¿Esto se nota en tu cotidianidad en la campaña o no? Pues, de alguna manera, aunque también... O león es como Mérida, que decían, cuando se acabe el mundo me voy a Mérida. Fíjate que yo creo que es un poco diferente, porque a mí me llama la atención que la gente tiene muy presente quién es su presidente municipal, quién es su gobernador, y en muchas ocasiones mencionan a sus diputados. Entonces, eso habla de que la gente sabe quiénes son los que los representan. En muchas ocasiones, no. Por eso también el hecho de que la gente te diga que no vengas solamente una vez, que regrese... No, no, estamos... Nosotros tomamos una colonia, delimitamos una zona, y empezamos a tocar puertas. Empezamos a tocar puertas. Si conocemos a alguien de la zona, les decimos, oye, vamos a estar en tu colonia, sino pues llegamos y directamente hacemos el... ¿Todavía no te encuentras a nadie que te reclame, que te ponga más a prueba? No. No, muy poca gente, de hecho, nos ha... Y hacemos cruceros. A Héctor López le rechazaron algunos volantes, el que arrancó la campaña. Vean los videos. No creo. Bueno. No tengo que muchos, pero algunos. Para ti no te ha pasado. No, 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 ha sido muy poco, porque siempre invitamos a panistas que nos acompañen a repartir volantes. Personalmente no me ha pasado, seguramente a lo mejor a algunos de los chicos que nos ayudan, de los militantes, que luego se suman a apoyarnos. Pero hemos visto una buena respuesta. Yo debo decir que hemos visto una muy, muy buena respuesta de la gente, que finalmente terminamos con los mismos vecinos que salen de su casa y nos empiezan a acompañar en el recorrido. ¿Tú eres candidata de los tres partidos políticos? De los tres partidos, del Frente por México, PAM, PRD, Movimiento Ciudadano. Y por cierto, que no te dije, en esta conformación de mi distrito tenemos una extensísima zona rural. También hemos estado ya tres domingos visitando comunidades, desde San Juan de Otates, La Laborcita, Duarte, Sucio Blanco, y hasta Nuevo Valle de Moreno. Ahí todavía no vamos, pero vamos a ir muy pronto. ¿Encuentras diferente la zona rural a lo que tú misma recorriste hace algunos años? Porque has hecho muchas campañas. Sí, sí, cada vez más presencia del PAM en la zona rural, que hace 25 años, por ejemplo, no teníamos. ¿Y las comunidades más desarrolladas? Las comunidades... ¿Es superada cierta marginación que había? Sí, mucho. Sobre todo, bueno, la primera gira que hice vimos San Juan de Otates, por ejemplo, totalmente... Bueno, no totalmente, pero las calles principales pavimentadas, se ve una... Y la gente lo reconoce, la gente te lo dice. Me pintas un panorama muy idílico. ¿Por qué en 2012 la gente decidió votar por el PRI? ¿No puede volver a ocurrir eso? Yo creo que no en este momento. La gente... Creo que Acción Nacional ha tenido un buen gobierno. Creo que hay muestras también de trabajo que ha hecho el municipio. Enfrentamos problemas, pero no estamos abstraídos a lo que está pasando en el ámbito nacional. Tú mismo lo has reportado como muchos periodistas, el hecho de que 2017 fue el año más violento en 20 años en todo el país. Entonces, sí tenemos un problema serio. Tenemos que... Y yo por eso, incluso ahora que me preguntas qué estamos ofreciéndole a la gente, pues asumir nuestra responsabilidad como poder legislativo y sacar adelante una reforma que establezca un nuevo modelo policial con controles, con certificaciones, con un mejor desempeño para que la policía tenga un mejor desempeño. Lo necesitamos y nos surgen entre los tres ámbitos de gobierno. Tú participaste y eres conocedora del tema de la reforma penal, que se tardó mucho tiempo en fraguarse, en planearse, en ponerse en operación y que hoy que está funcionando está siendo cuestionada por los propios gobernadores, por los propios alcaldes. El tema de la prisión preventiva, todo esto. Hay necesidad de ir a otra reforma. No estamos manuseando demasiado las leyes cuando a lo mejor lo que están fallando son otras cosas. Yo he dicho y que yo nunca me he negado a la posibilidad de generar reformas adicionales al nuevo sistema de justicia penal en aquellas áreas en donde el sistema tenga que ser fortalecido. Inclusive, como presidenta que fui de la Comisión de Justicia al Senado, impulse varios foros de trabajo con el propio secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ahora es el responsable de la implementación, con actores del Poder Judicial, de las Procuradurías de Justicia locales, con sociedad civil, justamente para empezar a analizar qué sí necesita cambiar el sistema. Pero una cosa que no hicimos, nos faltó hacer, incluso había la obligación de entregar por parte de los operadores del sistema uniforme semestral al Senado y a la Cámara de Diputados y no se ha hecho, es terminar un diagnóstico y un diagnóstico desde el Congreso y yo creo que eso lo tenemos que hacer porque también somos un órgano de control de contrapeso, de vigilancia, de los poderes ejecutivos para ver en qué medida han avanzado sobre todo las entidades federativas que tienen el grueso de la operación del sistema y qué han dejado de hacer, qué así han hecho bien, qué han hecho mal, qué falta de hacer y qué parte le toca a la implementación de mejorar el sistema y qué parte le toca al legislativo. Mientras no hagamos eso no podemos ir a inventar cosas, o sea, tenemos que decir el diagnóstico y después el remedio y el remedio tal vez va a ser algún ajuste legislativo pero también va a ser un ajuste en la implementación. Tenemos que partir de las dos cosas, yo hemos escuchado a los gobernadores, fueron al Senado, nos han platicado y es muy legítima su preocupación, creo que lo están haciendo en aras pues de lo que están viendo y de lo que les preocupa. Creo que no podemos decir que desestimamos su preocupación, pero creo que tiene que ser integral, tenemos que atender porque el sistema no solamente deriva de las entidades federativas, deriva del Poder Judicial, deriva de perfeccionar por ejemplo el sistema pericial, deriva de revisar con todas las áreas qué hemos dejado de hacer bien, qué hemos hecho mal, qué nos falta por hacer y entonces ahora sí vamos a decir qué le toca hacer al Poder Legislativo. ¿Estás de acuerdo que no es un tema académico sino que es un tema político? También hay que convencer a los ejecutivos que hagan cambios. ¿Fortalecer las policías cuál es el cuento? ¿Sólo la ley? No hay que hacer mucho trabajo de capacitación. Totalmente. Nosotros ya habíamos hecho un avance muy importante en el Senado, generamos una reforma que le denominaron mando coordinado o mando mixto porque de lo que se trataba es de conservar aquellas policías locales que funcionaran bien pero ir generando observaciones, recomendaciones e inclusive sustituir a las corporaciones que estuvieran realmente funcionando mal pero además generar un órgano de certificación nacional, generar una especie de sistema similar al de la Secretaría de Defensa para las prestaciones de los policías que hubiera garantías mínimas de cumplimiento de que tuvieran en su salario en sus seguros de vida en el acceso a programas de vivienda a programas de educación para sus hijos es decir realmente apostarle bien a mejorar la policía y para eso tienes que ver la parte humana o sea no nada más puedes decir oye te voy a hacer mil exámenes no, no está funcionando y no lo tenemos armonizado sería una tarea de la legislatura es fundamental yo sí quiero que sea una de mis primeras iniciativas ¿cómo ves la perspectiva de las campañas nacionales de la composición de una cámara que pudiese ser muy distinta a las que conocemos con diferentes composiciones de cada una de las fracciones con partidos que están desintegrándose o fusionándose con un movimiento muy fuerte entre los partidos políticos ¿cómo prevés esa cámara? ¿qué esperas? ¿o estás esperando una sorpresa? ¿qué va a pasar? Sí, mira yo estoy muy convencida que nuestro candidato Ricardo Anaya va repuntando va repuntando es el mejor y va generando un amplio consenso entre la ciudadanía y yo creo que esta tendencia va a ir a la alza ¿validas las encuestas que dicen que es segundo lugar y que está repuntando? Sí eso es una carrera de dos y yo creo que todo el mundo lo sabe hoy solamente hay dos candidatos con posibilidades de ganar la presidencia y uno de ellos es Anaya y a pesar de que eso suceda pues seguramente vamos a tener un congreso diferente a los que hemos tenido anteriormente veo a un grupo parlamentario del frente muy consolidado muy fuerte muy amplio y eso nos va a poder permitir generar consenso en varias reformas importantes creo que una de estas fundamental va a ser la seguridad ¿PAN y PRD no se van a divorciar llegando? ¿Esta alianza qué tan fuerte es? Yo creo que hay temas y se plantearon desde el principio temas en donde acordamos ir juntos y ahí vamos a seguir hay temas en donde se acordó incluso por eso las plataformas de cada partido postularon sus temas diferenciados pero en los temas que vamos juntos creo que vamos a continuar y lo vamos a hacer bien eso es lo que ha propuesto Ricardo Anaya retomando el ejemplo de otros países que han venido consolidando estas uniones de distintas cuestiones ideológicas para generar un mejor desarrollo para el país y yo creo que en ese sentido lo vamos a lograr Me hablaste bien de Héctor López Santillana pero tú también debes hacer campaña con Lupita Torreira del PRD y con el doctor Malacara de Movimiento Ciudadano ¿no? Bueno yo soy panista y nunca he negado que soy panista entonces bueno yo formo parte hoy de un movimiento de un movimiento y en ese sentido hemos respetado a la afiliación de los tres partidos políticos porque nosotros nos movemos en un ámbito federal en un ámbito municipal bueno pues yo ya tengo una afiliación política pero la campaña la estamos totalmente haciendo institucionalizada representando a las tres fuerzas políticas y al mismo igualito que lo está haciendo Ricardo Anaya Pilar compárteme tus redes sociales o los contactos donde tus electores puedan comunicarse pedirte cosas hacerte reclamos responsables y decentes por supuesto y tú contestas sí claro que sí es Pilar Ortega M de mamá al final es mi Facebook es mi página de Facebook y mi página de Twitter es Pilar Ortega todo corrido y esas son contestas tú interactúas sí sí procuro hacerlo este lo estamos revisando y bueno pues estamos también lanzando algunos otros medios para efecto de que la gente se comunique con nosotros ya te los estaremos notificando muy bien Pilar pues muchas gracias gracias a ti a ti seguiremos aquí invitando para ver cómo va digo son muchos candidatos son muchos distritos en Guanajuato pero por lo menos saber en el cierre cómo estás cómo encontrarás otras partes de tu distrito claro que sí con mucho gusto aquí estaremos nos pasas información si surgen electores difíciles claro que sí con mucho gusto bueno muchísimas gracias gracias Pilar Ortega candidata a diputada federal por la coalición por México al frente en este caso en el sexto distrito que está en León y ahora con una nueva conformación que usted ya escuchó cómo se distribuye geográficamente vamos a una pausa regresamos en un momento